Chicharito Chicharito, llegó a 4 goles en mundiales en su cuenta personal 2 triunfos seguidos no lograba México en Copas del Mundo desde la fase de grupos del Mundial de Corea-Japón 2002 en el que arrancó venciendo a Croacia 1-0 y Ecuador 2-1. Tres jugadores han marcado en tres distintos mundiales con el tri. Javier Hernández, que ya había anotado en 2010 y 2014, se unió a los nombres de Cuauhtémoc Blanco y Rafael Márquez quienes también anotaron en tres Copas del Mundo diferentes. Cuatro goles en Copas del Mundo es la cifra a la que llegó Javier Hernández, igualando a Luis Hernández en el primer lugar histórico entre los máximos artilleros del tri mundiales. Cinco goles le ha hecho México a Corea del Sur en Copas del Mundo, siendo la segunda selección a la que le ha marcado más veces, igual que Bélgica y Argentina y solo por detrás de los seis tantos que le ha marcado a Francia. Seis puntos ya tienen su casillero el equipo mexicano, algo que solo había logrado en sus dos primeros partidos de un Mundial en Corea-Japón 2002. Ahora buscará superar los siete puntos con los que cerró la fase de grupos en 2002 y 2014. Ocho juegos seguidos sin ganar en Copas del Mundo tiene ahora Corea del Sur, además de haber sufrido su cuarta derrota en fila. Los asiáticos no ganan en un Mundial desde el 12 de junio de 2010 cuando derrotaron 2 a 0 a Grecia. 10 juegos de Copa del Mundo es el número que alcanzó Andrés Guardado, quien ahora ocupa el lugar 13 en el ranking de los futbolistas mexicanos con más partidos disputados en Mundiales. Guardado solo pudo completar los 90 minutos en dos de esas presentaciones y acumula a 680 minutos en sus tres Copas del Mundo. 13 penaltis ha ejecutado México en Copas del Mundo, sin contar series de desempate, y 10 de ellos fueron transformados en gol, luego del acierto de Carlos Vela ante Corea del Sur. Los tres castigos que se fallaron fueron de Manuel Rousas ante Argentina en 1930, Hugo Sánchez frente a Paraguay en 1986 y Omar Bravo contra Portugal en 2010. 16 triunfos en Copas del Mundo acumula ahora México, y dos de ellas la registró ante Corea del Sur, rival al que ya había derrotado por 3 a 1 en Francia 1998. Los coreanos son el tercer rival ante el cual el Tri logra ganar dos veces en Copas del Mundo, como lo hizo antes frente a Bélgica y Croacia. 50 goles con la selección nacional es el número al que llegó a Javier Hernández, quien no marcaba con el Tri desde el 6 de octubre de 2017 cuando le marcó a Trinidad y Tobago. 50 partidos es la cifra que cumplió Juan Carlos Osorio como entrenador de la selección nacional de México. 60 son los goles que ahora acredita México en su historial en Copas del Mundo. Para llegar a esa cifra ha necesitado jugar 55 partidos. Heung-Min Son, el estelar coreano que no quiere ser soldado. 24 de junio de 2018 Como ver la Copa Mundial Rusia 2018 por Internet 13 de junio de 2018 Shakira se vuelve loca con el triunfo de Colombia en el Mundial. 24 de junio de 2018 Trucos para bajar de peso rápido usando vinagre de manzana. 21 de junio de 2018 Tras la segunda jornada estos son los clasificados y eliminados. 24 de junio de 2018 Los tres productos más recomendados para eliminar los hongos de 17 de junio de 2018 Pitonisa, famosa conejita Playboy está adivinando los resultados del Tri. 24 de junio de 2018 Los mejores cuatro parches para eliminar las arrugas del pecho mientras duermes 21 de junio de 2018 El inglés Harry Kane ya es líder de goleo en Rusia 2018 24 de junio de 2018 Tres trucos para secar tus uñas rápido antes de que se te dañen 21 de junio de 2018 La conmovedora historia del aficionado mexicano con cuatro fanides 24 de junio de 2018 ¿Cómo se puede eliminar la caspa del pelo? 20 de junio de 2018 ¿Qué necesita México para clasificar a octavos del Mundial de? 23 de junio de 2018 Los tres mejores remedios para eliminar el sarro de los dientes 12 de junio de 2018 ¿Qué le dijo él, Bolillo, Gómez al entrenador de Inglaterra? 24 de junio de 2018